Hola, quiero dirigir este mensaje a mis queridos paisanos de Villanueva, de Badajoz y en general a todos los extremeños. Estamos viviendo unos días, semanas y probablemente meses que van a ser muy complicados, pero tenemos que afrontar esta situación con decisión, sin miedo, pero sobre todo siguiendo todas las instrucciones que nos están dando las autoridades sanitarias. La enfermedad, el coronavirus, es complicada, hay que respetarla, pero sin duda detrás de todo esto vendrá un momento en el que podremos, por un lado, sentir que ya pasó, aprender de los errores que cometimos y también abordar para el futuro grandes oportunidades. Hay que pensar que en estos momentos autónomos, pequeñas empresas, muchos negocios van a sufrir, van a tener dificultades, pero también después de las acciones que desde los distintos gobiernos, autoridades regionales y locales están poniendo en marcha, seguro que entre todos podremos abordar esta nueva etapa. Ahora lo que toca es protegerse, lo que toca es seguir las instrucciones, como he dicho, y sobre todo tratar de no cometer imprudencias. Vamos a tratar entre todos de protegernos, vamos a tratar de tener esperanza, vamos a tratar de cumplir con las normas y vamos a tratar sobre todo de pensar que una vez que esta pesadilla acabe, pues vamos a llevar una vida normal. Desafortunadamente en el camino se quedarán algunas personas, pero hay que pensar que el futuro sigue para todos nosotros.